En el 2013 creamos esta sección de DocuFit centrada en el cine documental que a partir del 2014 ya se volvió competitiva y que explora un poco lo que se está haciendo dentro de este cine que nos acerca a historia cercanas o lejanas pero que siempre nos hablan un poco de nosotros mismos un cine que permite que cualquier cineasta con una cámara una historia que contar un documento que transmitir y el talento para hacerlo nos puede hacer llegar su cinta pero también un cine que en los últimos años siempre ha sido así pero cada vez lo vemos más frecuentemente utiliza recursos del cine de ficción del cine narrativo para integrarlo y contarnos estos documentos seis películas competirán en esta sección contando nosotras tantas historias muy diferentes heterogéneas entre sí que nos permiten recordar un poco de dónde venimos y a dónde vamos y que el mundo es un lugar mucho más grande que lo que solemos ver desde nuestras ventanas Little Spain del español al turbar de es un largometraje documental que nos cuenta mucho de nuestra historia una historia de migración en la que los españoles en un momento determinado tuvieron que irse estados unidos muchos de ellos a la ciudad de nueva york and by nineteen forty one bam and had in golf spain en bróderes del polaco waziger de staron uno de los documentalistas polacos más importantes y laureados en toda europa y en todo el mundo nos cuenta la fascinante historia de dos hermanos ahora ancianos totalmente diferentes entre sí uno de ellos acróbata y artista el otro ingeniero y muy cartesiano que sin embargo han compartido toda su vida juntos juntos estuvieron en un campo de trabajo soviético juntos volvieron a su polonia y juntos consiguen ya rozando unas edades muy muy avanzadas y hacer frente al día a día sin ninguna ayuda más que de ellos mismos emperos new clothes el traje nuevo del emperador es la nueva y última película de michael witter bottom que tendremos como en toda la sección la premier nacional y que nos cuenta un poco la historia de este sistema extraño de reparto económico este sistema económico que rige el mundo estas leyes perversas muchas veces que nos obligan a pensar que son las únicas pero que según michael no lo es y además está presentado por russell brand el cómico y actor conocido por todos que es un militante de esta causa desde hace años y que juntos suman su fuerza su popularidad al discurso de michael witter bottom para contar una historia que seguro seguro hace reflexionar y nos lanza el mensaje de que otra forma de regir la economía del mundo es posible y debe ser posible dar horse de louis osmond un corto un largometraje documental ganador del premio de sandans del público en la categoría es un ejemplo de como una pequeña historia puede conmover a gente de todo el mundo e incluso cambiar la historia de un pueblo en este caso irlandés es la historia de un pequeño caballo de una pequeña historia de un pueblo que se construye un poco alrededor de muchas de sus ilusiones y un caballo que no sólo acaba corriendo el gran nacional sino que lo acabó ganando iraquís odyssey del director samir es una película fascinante y sorprendente a partes iguales en la que a través de su propia familia nos cuenta toda la historia de su pueblo a través de varias décadas una construcción tremendamente inteligente tremendamente brillante que además ha sido escogida por su país para representarlo en la carrera de los oscars en la película lengua española en la que va a un sitio tan común como un parque el parque de cualquier ciudad en este caso el parque de su ciudad y para contarnos no la historia de una persona sino las múltiples historias que pueden suceder en un lugar tan común como un parque que podríamos visitar cualquier día un montón de pequeñas historias que pueden suceder en un lugar tan historias un montón de pequeños lugares de encuentro y un montón de pequeñas aventuras El balé es el balé de la Ville de París, es impecable para el jardinaje No lo he volado, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado en la calle y me dije un día que tal vez me servirá, porque antes lo hice con un poco de bataño Para nosotros a la hora de escoger las personas, los directores, los cineastas a los que les dedicamos ciclos tenemos muy claro un criterio, no queremos que sean cinematografías que estén muy vistas, no queremos que sean cinematografías que están continuamente en las salas comerciales Queremos apostar por esos autores que han conseguido mantener su pulso de artistas sin plegarse a las siempre férreas leyes del mercado y han encontrado su camino como directores y su propio camino como contadores de historias El nombre de Apichapón, Huérsecajul, puede ser un nombre que no es fácil de pronunciar, puede ser un cine que muchos dirán que no es fácil y accesible para todos los públicos Pero sin embargo es un nombre esencial dentro de la historia del cine de autor contemporáneo y sin duda es un cine tan esencial como necesario Y vamos a hacerle, no la primera retrospectiva, ya se había puesto algunas peliculillas en algún otro festival, pero sí la retrospectiva más extensa, más completa que nunca se le ha realizado en nuestro país hasta la fecha Vamos a poder ver desde las primeras piezas que hacía desde un punto de vista totalmente experimental y prácticamente amateur, dando esos primeros pasos que siempre son más difíciles pero más emocionantes Hasta el último corto que acaba de salir ahora mismo de su mesa de montaje que se llama Vapur y otra exploración en lenguaje mudo de sus habituales obsesiones como director de cine